Apreciamos en estos nueve primeros meses de gobierno del presidente Peña una baja en los homicidios dolosos que de seguir con esta tendencia podría concluir con un menos 18% en el año de 2013. También vemos algunas detenciones importantes en el grupo de los Zetas como la del Zeta 40, Miguel Ángel Treviño o el X-20 o de los templarios, ahora el Güero Abeja. Ahí se está trabajando tanto con la Marina como con el Ejército Mexicano. Donde vemos que hay omisiones, ausencias, es en que no vemos una política eficaz de seguridad pública. Una política que contemple el gravísimo problema de impunidad y también apreciamos que empieza a haber un incremento en el delito de secuestro y en extorsión permanente o cobro de derecho de piso. Y que de seguir así la tendencia podríamos tener un 20% más en secuestros en 2013 superando el año 2012 que fue el año donde más secuestros se tuvo durante los 40 años que venimos sufriendo este flagelo. El problema de las autodefensas surgieron en este sexenio y no es la autodefensa o policía comunitaria el verdadero problema sino que es un síntoma. La causa es porque los grupos criminales han decidido extorsionar a sus comunidades y cobrarles ese derecho de piso es que surgen estos grupos de autodefensa. Se tendrá que poner un especial énfasis en abatir el cobro de derecho de piso que se está incrementando en un 30% y que es muy grave que en algunas poblaciones no haya Estado haya ausencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y es lo que reclama la población que haya autoridad que escuche y que atienda sus problemas. ¡Gracias!